Buenas tardes, Graciela Espinosa. Buenas tardes, Adela Sosa. Bueno, nosotros somos trabajadoras y estamos militando con el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas. Yo empecé en el 2008 a trabajar con el secretariado y la militancia de este sindicato. Y bueno, hoy estamos aquí, todavía luchando por la tratamiento de las trabajadoras domésticas y tratando de que se eleven sus derechos y sean aprobados y respetados. Porque todavía tenemos una ley, la 18.065, tenemos tres convenios firmados en el 2008, en el 2010 y en el 2013, pero todavía la trabajadora le está costando que se le respeten los derechos. A partir del 2005 sale del cajón y se empieza a trabajar en la ley. Y en el 2006 fue aprobada. Trabajadoras trabajando tenemos más de 120.000 que están afiliadas al BPS, a la Seguridad Social. Realmente trabajadoras trabajando no tenemos un porcentaje exacto. Y bueno, porque nosotros tenemos un gobierno que ha trabajado mucho con los derechos de los trabajadores. Y un gobierno que trabajó y sigue trabajando por los derechos y una central única. Porque al ser única central podemos decir que esta central ha trabajado con todos los derechos de los trabajadores. La de las trabajadoras domésticas y la de los rurales, que éramos los sectores más carenciados y del escalón más bajo. Del 2008 en adelante empezó la gran afligación porque este sindicato fue teniendo, se fue hablando más, se tuvo más propaganda, se salió mucho a la prensa, por escrita, por afiche, por volante, el boca a boca. 3.500 afiliadas. Pero es como nosotros siempre decimos, somos aviotas. Vamos y venimos. O sea, muchas compañeras vienen, solucionan el problema y se van. De esas todas que quedan, más o menos en total, habremos unas 700, 900 en todo el Uruguay. Que vienen, pagan su cuota, se informan, trabajan medio en comisión, a veces vienen, a veces no vienen, pero siempre están a la vuelta. Nosotros no tenemos descuentos por planilla, porque, ¿qué sucede? Como te venía diciendo hoy en el camino, la compañera, que donde el patrón sepa que está afiliada, muchas de ellas son echadas. Sí. Porque todavía tenemos eso, esa parte que somos únicas, somos a veces dos compañeras. O sea, que tenemos todavía un camino muy largo que recorrer, porque lo primero que te dicen muchas compañeras, no, porque mi patrón me dijo que si me desindicalizaba, me echaba. Entonces, no son las únicas que sabemos quién están afiliados, son el secretariado. Tenemos muy buena relación con la patronal. Cuando el ministerio nos cita, que cita al sindicato, y cita a la patronal, para ir a hacer la tripartita, nosotros vamos, y ellas también van, y bueno, y se habla, se conversa, se discute, pero siempre se llega a un acuerdo. Pero fue una experiencia muy linda. Y se logró lo que el sindicato quería, ¿no? Quería, claro. Era que se respetaran, que menos de 15 años no fueran a trabajar, y que la ley los amparara a los menores de 18 años, que para nosotros era fundamental, porque muchos países querían que fueran niños de 8 y 9 años a trabajar en el servicio doméstico. Y nosotros como trabajadoras sabemos el riesgo que están corriendo esos chiquitines. Aparte no es lógico que una criatura de 8 o 9 años esté trabajando, sino que tiene que estar estudiando, tiene que estar en una escuela. Bueno, para el 2015 llegamos con un salario mínimo nacional de 11.945 pesos, con franjas por 44 horas semanales, con franjas salariales de un 11,17, un 10,59 y un 10%, porque nosotros estamos todavía por franjas. Estamos en la discusión de categorías. ¿Está por encima de la inflación? Está por encima de la inflación. Nosotros no decimos que tiramos manteca al techo, pero tuvimos un buen aumento. Sí. Porque cuando nosotros comenzamos a los consejos de salario, nuestro salario estaba caído. Entonces había que recuperarlo desde abajo, desde el piso. Entonces lo vamos, paulatinamente lo vamos aumentando. Tener muchas chicas jóvenes, muchas chicas jóvenes extranjeras, muy bonitas y meterlas adentro de una casa o pasar por esa casa para ir hacia otro lado. Para nosotros es un tema que más que no es bueno. ¿Ya han tenido casos? ¿Han tenido situaciones? Digamos que sí. Digamos que sí. No, para nada. Para nada. Nosotros lo único que cobramos son los viáticos, porque llega un momento que el sueldo del bolsillo nuestro no nos da, pero lo único que cobramos es el boleto. ¿De qué trabajaste entonces? Trabajo de doméstica. ¿Dónde trabajaste? Y en una casa sin dejarlo en Malvinas. ¿Hace muchos años que trabajaste? Y ahí andamos. ¿Y usted? También empleada doméstica. Yo trabajo por horas. Yo tengo cinco casas. Por falta de una. ¿Y le da tiempo para...? Sí, me lo hago. Hay que hacerlo al tiempo. Si uno tiene ganas y le gusta hacer esto, hay que hacerlo al tiempo.